El partido de la Revolución Democrática adelantó que para la elección a la gubernatura de Puebla a celebrarse el próximo 2 de junio, apostarán por una candidatura ciudadana, por lo que ya están en pláticas con organizaciones de la Sociedad Civil para elegir a su abanderado. Ángel Ávila Romero, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, detalló que laboran en varios estados para abrir las puertas del partido a la ciudadanía y en Puebla particularmente van a priorizar una alianza con las organizaciones de la Sociedad Civil, con los universitarios, con los rectores, PRD rechaza que la Guardia Nacional tenga mando militar detalló que no cierran una posible alianza con el PAN, pero dejó en claro que no van a ir en automático a una alianza con Acción Nacional, ya que la condición es que el candidato sea ciudadano. Las circunstancias del Estado han cambiado, hoy, los partidos tenemos que proponer una agenda responsable que conecte con el ciudadano y lo que el PRD sostiene es que los partidos debemos servirle a los ciudadanos. Hay que recordar que fue la alianza entre PRD, PAN y Movimiento Ciudadano la que llevó a la victoria el año pasado a Marta Erika Alonso Hidalgo. Ávila Romero comentó que hay bastantes ciudadanos organizados en Puebla que tratan de generar un perfil que puede ayudar a que se dé una elección que no Polaris y logre unificar a distintas fuerzas políticas. Por esto, subrayó que el PRD está abierto a cualquier posibilidad, pero dependerá del candidato que pueda generar una agenda ciudadana. Consideró también que la alianza que hay en Puebla entre el PRI y Morena es evidente. El primor sigue trabajando y avanzando, ya la presidente de Morena acepta sin ningún rubor la existencia del primor, lo vemos actuar en los estados en el Congreso. Donde vemos que Morena es la continuación del PRI, pues evidentemente hay muchas ideologías afines, señaló Ángel Ávila. Aunque consideró que el rival a vencer en Puebla será el abstencionismo, pues ve a un electorado desgastado tras un proceso muy complicado y muy difícil que tiene causas desde el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa. Un candidato vulgar, un candidato irrespetuoso con la candidata Marta Erika Alonso, y eso también con la soberbia del presidente López Obrador al no querer reconocer un triunfo legítimo como el de Marta Erika, dijo, apuntó que esas características pesan a la ciudadanía en Puebla y más allá de que Morena y el PRI dominen en Puebla tanto alcaldías como la gubernatura interina, la diferencia tiene que hacerla la ciudadanía, pero subrayó que si es factor el dominio del PRI y Morena, hoy quien va a tener la estructura para operar va a ser el primor, Morena con varios municipios y el PRI con la gubernatura van a ir juntos. Por lo anterior, el líder perredista dijo que el único antídoto ante esto es la participación ciudadana activa para poder contribuir a una mejora del país. ¡Gracias!